Para un restaurador siempre es una gran satisfacción poder devolver a una obra a su estado, si no a su estado original, a lo más aproximado a su estado original. Esta obra, cuando la examinamos al principio, Rafael Benó, la estuvimos examinando, y yo aconsejé que no era conveniente moverla por el estado en que se encontraba. La patología que presentaba es semejante a todas las obras de esta época y de este tipo de pinturas al óleo, que son, por ejemplo, siempre la oxidación de los barnices antiguos, el cuartado de la pintura, había una zona que se estaba desprendiendo, sobre todo en la parte inferior, ya había zonas que se había desprendido, la tela estaba muy desgastada también, con perforaciones y ya os digo, todo este tipo de patologías, el fondo estaba totalmente cuarteado también, y entonces todo esto hacía no aconsejable que se moviera la obra. Entonces, bueno, se decidió su restauración, y la hemos abordado. Bueno, os explico un poco más o menos el tema de los barnices, los barnices estaban todos muy oscurecidos, muy desiguales, muy manchados, hay una memoria escrita posterior a la restauración donde queda reflejado todo lo que se ha hecho sobre la obra. Como ya os digo, el proceso típico de una obra al óleo, bueno, la protección, tal, desmontaje, retirado de barnices, todos estos barnices, bueno, pues lo que hacían que no tuvieran una lectura correcta de la obra en sí, eso es muy habitual, porque llegan a un punto de opacidad y de oscurecimiento, bueno, que distorsiona totalmente la visión de la obra. Es una obra, tenemos que decir, bueno, que es una obra de bastante calidad. Una obra, una vez que se ha limpiado y la hemos examinado, está firmada por Casanova. No se sabe exactamente, porque en esta época hay varios pintores con este apellido, y la letra, bueno, la de su nombre de pila no es exactamente legible, y entonces sería cuestión de estudiar un poco, pero como ya os digo, es una buena pintura por el tratamiento que tiene, el tipo de pincelada, entonces una vez que ya está limpio por comparaciones y códigos de colores y todo este tipo de cosas, se puede lograr saber quién es el autor de la obra. No tiene fecha tampoco. Le he dado tanta importancia a la restauración del lienzo como del marco. El marco, yo soy partidario siempre de conservar todo lo que pueda ser original. En este caso, el marco posiblemente sea original y el bastidor que sujeta la tela también es original, con un sistema de cuña bastante bueno, estaba bastante afectado, bueno, un problema que tenemos siempre en Cádiz, el ataque de los silófagos, de la carcoma. Bueno, después tenía muchas grapas, todo eso ya os digo que en el informe está todo reflejado, quitar todos los elementos metálicos oxidados, y bueno, y el marco también estaba un poco deteriorado, todo el perímetro, que de hecho son dos marcos. Y como os digo, bueno, pues hemos conservado todo lo que era original, tanto marco como bastidor y por supuesto el lienzo, tratándolo con muchísimo cuidado. He procurado, ya la tendencia actual es no reintelar, porque al reintelar la obra sufre mucho. Entonces, en este caso, lo que se le han hecho, algunos injertos en la zona inferior, que había perforaciones, y después ponerle bandas laterales para poderlo sujetar al bastidor. Todas esas personas que estéis haciendo posible el año Benot, Josefina, por supuesto, y cada una de las personas que estáis aportando con la autoridad del libro, con la restauración, con la familia, aportando, aportando ideas, aportando imágenes, aportando testimonio, de lo que fue una vida de uno de los grandes gaditanos, de un sabio. Y lo hacemos como ayuntamiento, ya están aquí presentes los distintos grupos, el grupo de Antisquera Gaitana, el grupo socialista, ahí estamos nosotros también, como Partido Popular y en este caso como alcalde también, para rendirle un nuevo homenaje. Serán muchos, hemos hecho, desde Josefina que ya estamos en el Ecuador, quedan todavía muchos y vamos a seguir, porque es verdad que eso decías tú de la fase expansiva, me ha gustado eso, la fase expansiva, yo creo que todavía tenemos recorrido. Y en ese capítulo el ayuntamiento se va a volcar y por eso también quiero dar las gracias a Fátima Salaverri, el equipo de Cultura, que han hecho posible, han puesto mucho interés en que demos hoy un paso más, porque hoy lo que hacemos es un paso más, pero son muchos los que hay que dar para llegar al camino, lo importante es que lo estamos haciendo juntos y que vamos caminando hacia ese reconocimiento que esta ciudad le tiene que dar, le tiene que dar a un sabio, al sabio, bueno. Así que muchísimas gracias de verdad a todos los que hacéis posible y nos vemos pronto, porque esta agenda de Benot, prácticamente descansamos un poco, pero en septiembre retomamos y no puede haber mes sin Benot. Benot.